...y peinador, compartíamos cosas. ¿Qué pasó? ¿Querés que empiece yo para...? Es que en realidad, esto nace de que el día de... ¿El sábado fue? El sábado. Sí, el sábado Amalia me llama, yo con las cosas de la casa, y bueno, te llamó después porque no podía hablar bien, y para hablar que quede otro malentendido es peor. La llamé, hablamos y me pediste disculpas, que las acepté, me parecía... No sé, me hicieron bien en su momento y para mí estaba como terminada, me dijiste, no, esto empezó de manera mediática, y bueno, quiero darle un cierre también de manera mediática. Sí, en realidad esto comienza hace un mes, fue Leandro al programa donde yo trabajo, vino invitado y hablamos, y me volvió a salir obviamente el tema, y me dijo que no, que él había tomado la decisión de desvincularme porque no quería tener chicas enfrentadas en su agencia. El tema, recordemos, es que en su momento, cuando te desvincularon, todavía no sé si te desvincularon de acá, o vos renunciaste antes que sea tarde, o dijiste que yo te había hecho echar. A ver, yo te... Había gente... Ya claro, antes que nada, que no es verdad. Bueno, había gente alrededor mío en ese momento que me hizo... O sea, me dijo que sí, que había sido vos, que lo que había pasado había sido mandado por vos. Obviamente yo le creía a la gente. Error mío, no en creerle, sino en levantar el teléfono, como hice el sábado, y decir, che, che, escúchame, papelá, ¿qué pasa? Porque a mí me están diciendo esto. Hablar las cosas de frente, como soy yo, y como me parece que vos también decís las cosas de frente y no por el atrás. Yo estaba en Mendoza, porque estaba con mi licencia por maternidad, el programa no lo vi, y no lo quería ver. Me decían, pero mirá, mirá lo que... La verdad es que no tenía ganas, estoy en un momento, me tomo la licencia para darle tranquilidad, tenía presión alta, que se pone grave el embarazo, sobre todo al final con la presión alta. No tenía ganas de verlo, no lo vi, no tenía ganas de involucrarme. Tal vez, estando bien, no estando embarazada, podés involucrarte, podés opinar, podés decirle, chicos, bajen un cambio, no hagan esto. La verdad, mi intención era preservar mi panza en primer, segundo, tercero. Nada importaba más que mi panza, entonces cuando pasó esto, te llamé. Te tenía en BlackBerry. No, nunca me... Te escribí en BlackBerry y lo leíste. Ah, el llamado nunca me llegó. Yo te llamé, te escribí, estás, quiero hablar, no había voluntad de tu parte, dije, chao, mátense con Marengo en su momento, mátense con Toti Pasma, mátense... Cerré el teléfono y no me metí. Creo que fue un error, que en su momento no tenía conciencia de lo que se podía llegar a inventar después, a mentir después, porque apagué mi teléfono, fui a mi clase de yoga, hablé con vos ese día. Sí, me acuerdo. Por otro tema. Por otro tema, sí, sí. Y te dije, no, 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 tengo que apagar porque tengo mi yoga, mis esferas de terapia y no sé qué, no me interesaba nada en el mundo más que mi panza. Y después sí me sentí muy angustiada, me dolió muchísimo el ataque, sobre todo de... Parece una tontera lo virtual, pero el ataque o que te tilden de despedir a alguien es terrible. Es un mote, es un título terrible que no te lo podés sacar. No, bueno, en su momento me llegó eso, por eso te digo, lo que hablé con Leandro, que nada, me sirvió. Lo hablé también con otras personas, no había, ¿no? No había empezado a dar nombres y también me dieron otra versión. La semana pasada me hacen una nota en ciudad.com donde me preguntan por este tema de vuelta y yo, la verdad que yo, o sea, me amigaría con ella porque fue un error mío en no haberla llamado en ese momento y aclarado las cosas. Ojalá tenga la posibilidad de algún día cruzarme, no sé si de parte de ella pasa lo mismo, dije en la nota. Yo, si me la cruzo, o sea, tengo ganas de pedirle disculpas. No por lo que pasó en el programa, porque yo sigo sosteniendo lo que dije de los que estaban en ese programa en ese momento. No lo vi. Y no lo voy a ver. Bueno, sigo sosteniendo lo que pienso de esas personas del programa, eso no me arrepiento, pero sí lo que dije de vos que creo que fue en la pelu, que dije cosas que no tenía que decir porque además no lo pienso, como te dije ayer por teléfono. Vos sabés, lo tenemos a Ari en común y cuando vos empezaste a salir con, yo creo que dije no me tengo que encargar a ningún dueño de un canal para tener un programa, bueno, cosas que sabía que te iban a ir. Nunca escupo para arriba porque no sabés. No sabés. Yo sabía que eso te iba directo a herirte. A ver, yo tengo un gran defecto en mi vida que es... No me molestó, ese me parece que es el ABC del ataque de cuando no tenés nada para decir. Sí me dolió el título de echar a alguien. No, además en las redes sociales viste que se va sumando la gente también es como que se pone y... Todo se va transversando y se van sumando los dichos. La cuestión de ese dicho como te lo dije vos sabés que no lo pienso porque además tenemos a Ari cuando vos empezaste a salir con él que yo me enteré antes que sea público le dije me encanta además me encantan los tipos más grandes siempre salí con tipos más grandes y me parece genial como así también me alegré con lo que le pasó a Mariana a la niña Loli que me puse feliz que esté con Jorge o sea yo no tengo ese pensamiento y en eso sí te pedí disculpas porque me parece que no fue... no estaba bueno decirlo en la tele y estaba en un momento de tal calentura y me sentí como tan desprotegida siento que Leandro me llama en el momento donde me tiene que acompañar y me desvincula de la agencia renuncio al canal y los compañeros de mi programa ninguno mis compañeros ninguno levantó el teléfono para decirme ni productor ni el conductor ni del... bueno solamente Sturze el resto nada ¿entendés? y yo me la jugué por ese programa porque yo me fui a Rosario con una cámara acá con el ex padre de mi hija para levantar la rating entonces me dolió horrores y así es un montón de cosas para ese programa para que funcione y que ninguno tenga ¿entendés? hasta ahí no sé dónde entro digo en la agresión porque de última esos son temas ya que los hablarás con cada uno del programa que no... a ver desde el momento que a mí me dicen que vos habías que vos habías pedido que yo pida disculpas públicas por lo que habían dicho en tu programa no, no es cierto no me importa pero quién te dice quién en ese momento tal vez te podía llenar la cabeza alguien de la producción ponele alguien de la producción no, no, dice que de su entorno alguien de su entorno no, no, no cuando me piden a ver, me dicen vos tenés que pedir disculpas públicas en tu programa y obviamente era mandado por vos porque agrediste el programa de Pamela porque era como tu programa por más que esté otra persona conduciendo entonces todo lo que me decían era que vos mandabas yo tengo la información porque eso sí la tengo digo esto lo hemos hablado con Daniel y me dijeron que tenías que pedir disculpas no al programa disculpas porque te metés en digo atacar a un programa los conductores panelistas no importa pero trabajás para un canal vos estabas trabajando para América entonces por ahí cada uno tiene claro cada uno tiene derecho a escribir lo que quiere de tu cuenta de Twitter como también la empresa tiene el derecho a desvincularte si es que no está de acuerdo con tu proceder era como pedir disculpas y está todo bien pero ese día me parece que te fuiste al programa de Canosa con un abogado no me acuerdo pero bueno yo porque no lo vi ese tema no lo quise seguir no, 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 yo no fui ni de hecho no fui a ningún lado tu abogado tu abogado sí entonces digo hay voluntad del canal de que se pidan disculpas y esto se termine pero no así de tu parte no, bueno a mí me pedían más que o sea tipo disculpas públicas como que yo era la culpable de todo y le digo pará del otro lado me van a pedir disculpas esas tres personas por las horarias que dijeron no vos estabas seguías como enojada con lo que había pasado con lo que había pasado con Toti con Marengo y con Cicioli eso era básicamente vos querías que ellos te pidieran disculpas ella ni siquiera estaba en el programa ella ni siquiera estaba en el programa no estaba en Buenos Aires estaba en Mendoza y bueno vos dirigiste los dardos hacia la conductora mis tweets fueron hacia ellos no, hacia ella no fue en ese momento no al arranque no mis tweets fueron hacia ellos y hacia el programa en ese momento